Vamos a ver, vamos a ver la música de Inacio, amigo Música que trae el último guerrero de TV También dice el popso que tengo Que hacerle con Vitor, Rancho Escondido Para allá, Rancho Escondido Para todo su fuerza, ahora, vamos a ver algo Algo, algo de tema original que dice más o menos Rancho Pues dos Hola, amiga, de Torotepé Algo, así Vamos a ver lo que dice más o menos Algo Algo original, amigo Algo Dern 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.